Desde el dron de Radio Rivadavia nos saluda, nos saluda Nelson Castro ¿Cómo estamos? Bella tarde de lunes Bravo, estás en el Batinelson en algún lugar de Ciudad Gótica Sí, estoy en el Batinelson en el dron, estoy viendo a la gente, a los piqueteros que se van desplazando La avenida 9 de Julio, digamos, una conjunción de colores, sombrillas, carpas, parasoles Gente hablando por teléfono, zapatillas gigantes, ojotas y demás Así que, buena vestimenta Sí, ¿se ven las ojotas desde el dron? Sí, sí, se ven bien, realmente buenos calzados Gente bien calzada, bien vestida, bien alimentada afortunadamente Así que nadie está con, fue una crisis de malnutrición y nada poléstico Espera, espera Nelson, que está Nelson K. en otro dron En otro dron está Nelson K. Nelson K. ¿Cómo está tu dron? Hola, ¿cómo te va querida? Bella tarde El gusto de estar con todos ustedes, ¿eh? Ay, qué ves, acá estoy viendo, ah, una pileta espectacular Ay, qué amorosa Unas chicas tomando sol, divina ¿Dónde estás? ¿Pero dónde andás vos? Estoy en Puerto Madero, yo Ah, pero te estás... Ah, un edificio así con amenities Sí, tiene de todo Pero no ibas a cubrir la realidad Con alguien del gobierno, en Puerto Madero Sí, yo estoy trabajando, bueno, viendo cómo les aumentaron las expensas Ahí están, que trinan, están que trinan, mirá Y bueno, está bien Así no pueden seguir, me dije Igual yo les digo algo, Nelson K. Nelson Castro Escuchen desde el dron porque nos ha traído en exclusiva En exclusiva a Cristian Ritondo su último video, su último aviso ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí, porque hay uno publicado ya Este es otro Van con sus camisas, van con todo Sí Todo me cae bien, no sé Es un nuevo aviso que nadie vio Tremendo En serio, qué primicia, qué primicia No vio la luz del día este aviso de Cristian Ritondo No me diga Uy, estoy ávido por escucharlo y verlo, sí Hola, buenas tardes ¿Cómo le va? Te quiero hacer una pregunta De casualidad, ¿tenés un desodorante? Caminar y caminar la provincia provoca esta transpiración Transpiración Con este calor también, Cristian Desde que gobiernas el Kicillof Está mejor tu cuadra, tu barrio, tu escuela, tu hospital Pregunta eso ¿Estás más seguro? Sí ¿Eh? Dale, contentá, no te hagas el pelotudo No Pero no haga un escota ¿Votaste a este pelotudo o hacete cargo? Pero no haga un escota acá Para ganarle Tenemos que cuidar la urna y los votos Para terminar con el populismo Sumate a fiscalizar Y si estás calzado, mejor No ¿Cómo? ¿Cómo? Mejor ¿Cómo vas a fiscalizar calzado? Es muy buena ¿Sabes que me quedó una pregunta pendiente el domingo? Le hicimos una entrevista acá en Si Pasa Pasa Sí Me olvidé preguntarle si se iba a meter a la Pelopincho después de la entrevista No, no, estaba hirviendo Claro ¿Y dónde tiene la Pelopincho? Yo la tengo en la vereda, ¿viste? La pongo en la vereda Porque eso genera Con el 10 y libertad Una cuestión No, pero genera En la vereda, claro Genera con el barrio una cuestión ¿La comunidad? Pero se pone todo el traje de baño, todo ahí La fe Todo, sí ¿Qué traje de baño usa, Cristian? Mirá Tengo una bermuda muchísimo más digna que la que se pone Máximo Kirchner No, pará Zunga no No es del estilo Zunga No, no, no Tengo la bermuda así con Loni Tunes Loni Tunes La caricatura, vete Sí, es verdad Loni Tunes Sí, Loni Tunes Por ejemplo, Ritondo es de, hablando de la vestimenta ¿Es de boxer o es de slip? Claro No, boxer Ah, de boxer Y yo lo veo con musculosa, musculosa blanca ¿Qué? ¿Por qué boxer? Claro Escuchame, el boxer Argumente Fundamental Sí, no ¿Qué vas a decir, no? No Se ríe Porque yo no soy de apretar a lo más chico, a lo de abajo ¿Qué? Mi política no es apretar a lo de abajo Ay, qué barbaro Claro, ahí está mal liberado El boxer, además, cuando se agujere un poco No Lo tire Ventilad No, no, no Ventiladizo Sirve de ventilad No, no, qué asqueroso Pará Nelson K, vos sos de boxer o de slip No, a mí me gusta la tanguita Ah No Yo soy de usar esos, bueno Esos calzoncillos que vienen con trompita delante Ay, trompita Es muy bueno Y atrás, bueno, tipo Hilo dental Como si fuera con la les Sí, 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 tipo hilo dental Hilo les O sea, ¿no? Me parece La trompita de sin color Y si no de nudo Directamente de nudo Sin calzón Sí Así, al pantalón y chau Al pantalón y listo Porque, claro, en un momento Se da algo Pero No es muy Enrosa la trompita No es muy higiénico Yo la verdad Ya esta pregunta no se la podemos hacer a Nelson Castro Porque a él Me imagino que ¿Qué le gusta a Mirta, Nelson? ¿El slip o el boxer? Mira Yo todavía no me lo confesó Todavía no me lo confesó Yo estoy a disposición de lo que ella manda De lo que ella la señora No han entrado en confianza, Nelson, todavía Como para que se lo mencione No, no, dejemos que sea pura fantasía, chicos No me voy a confesar acá Mucha repercusión en el casamiento Mucha repercusión, Cris El otro día, el casamiento ¿El de Mirta o el de Robertito? Sí, el de Mirta Los dos ¿Sabe que mucha gente, Cristina, la quiere a usted como wedding planner? No digas Sí, sí, sí Es casamentera usted ¿Pero cuándo se va a casar, querida? Yo mientras se casen los otros No, no Estamos en campaña, querida Se casa María Eugenia con Quique Saco Y ahora viene usted Ahora viene usted No, Mirta, yo lo mío es ¿Cuándo se va a casar? No, Mirta, yo no me puedo casar ¿Usted o no quiere él? ¿Cómo es? Yo soy novia fugitiva Novia fugitiva Si yo veo el altar Veo el altar Salgo rajando Es automático ¿Por qué le tiene miedo al compromiso? Cuénteme Usted no No, no, no Yo he soportado muchos años casada Sobreviviendo Pero las mujeres sobreviven Las mujeres sobreviven Duran más Veo el momento que usted siempre dice Cuando hay un éxito ¿Para qué modificarlo? Eso Ya aplica Cuando hay un éxito Cierto ¿Le valen así? ¿Por qué casarse? Sí, sí, sí Está bien Está bien No, no, no Está bien Usted con Nelson Pero mire que si se casa Y después se separa La mitad para cada uno Aproveche De lo que producen Del casamiento en adelante Ya como sabe el doctor Sí Tiene razón el doctor Está bien asesorado Bueno, aguántelo Uno, dos, tres, cuatro años Y después Hacenle comprar cosas Claro Sí, sí, sí Aproveche, querida Sobre todo en año electoral Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ay, por favor Mierda, usted con Nelson Tiene una relación abierta ¿Le ofrece una relación abierta? ¿Quiere algo más serio? Yo no lo quiero presionar Porque él sé que tiene Muchísimo trabajo Lo vi el sábado a la noche En vivo Estaba haciendo el programa No, pero Nacho Le está preguntando Algo más profundo, Mierda A usted, por ejemplo ¿Le interesa el poliamor? ¿El swinger? Claro Ojos que no ven Corazón que no cierre Claro Está muy bien Mejor ni enterarme Aplaudo esa idea No, no, no Yo no me quiero enterar No Si pasa algo Bueno El tema es si se entera, ¿no? Lo peor es enterarlo Claro, claro O verlo Que te lo cuenten Eso es lo peor Sí Sí, es feo Pero ¿saben qué? Chicas, esto se lo digo a todas ¿Qué, Mierda? El marido siempre vuelve a casa Ay, qué bueno Ay, qué suerte Perdón, el tema es en qué condiciones fue Claro Una frase de 1970 Total Mantengámoslo contento No, no, no Esa frase se la dije a Jorge Ginsberg Sí Este besito En peores nada Cuando me hizo el reportaje Sí Año 92 Que preguntaba la primera vez 30 años Y que vuelva, Mirta ¿Es bueno o es malo? Claro No, sí, sí Vuelve con el caballo cansado Es inevitable Una semanita te hace caso Y después ya está Escuchame, Nelson ¿Es cierto que te cruzaste en el dron volador Con el dron de Víctor Hugo? Uy, mirá Sí, me crucé Así que yo lo vi Lo vi ligeramente inclinado ¿Cómo es el dron de Víctor Hugo? Observé Yo estoy cerca de Nelson Castro No de Nelson K No soy kirchnerista Ahora, ¿cómo te pasó? Este cambio No, no, no Te di una cosa, Cristina Es un dronazo Es un dronazo Tengo un espíritu crítico Como dice muy bien Luis Majul, el colega Ah, bueno, ahora Está teniendo puentes con Majul Yo considero Que este gobierno Ha cometido muchísimos errores He sido muy crítico Incluso desde el comienzo de la pandemia Desde el comienzo de la pandemia He sido muy crítico Jamás fui kirchnerista Pero eso era un tema de salud Eso era un tema de salud De salud pública Era algo que nos iba a beneficiar a todos Pero por eso quiero ponderar La actitud profesional de Nelson Castro Que fíjense Estaba varado Ahí en Constitución Por culpa de esos piquetes Que como él bien relató Son los piquetes de la abundancia Pero fíjense la actitud profesional Él tiene su equipo para salir desde el canal Yo no lo puedo creer De mi amigo Mañeto Tocale la temperatura Para salir en vivo ahora ¿Usted necesita Por Radio Riva Arabia? Está buscando trabajo Y encima no tiene fiebre Es la ola de calor ¿Usted es amigo de Mañeto ahora? Sí, ahora sí La foto de Guado y Pedro con Rendo ¿Qué le pareció? Es un acercamiento Me parece muy bien Increíble El campo no es nuestro enemigo Tiene que ser el motor del progreso en la Argentina Es impecable Muy bien Hugo, lo aplaudimos Muy bien Ahora Es una cosa increíble Cristina, yo creo que hay que preguntarle a Víctor Hugo Porque a lo mejor él también puede Hacer referencia a la pregunta que hoy se hizo a Aníbal Fernández ¿De qué trabaja Máximo Kirch? Es cierto Entrenó Quill cuando ingresó en la Cámara de Diputados ¿Sacó el monotributo? Es así ¿De qué categoría estará? ¿De qué trabaja? Es lo que yo me pregunto ¿De qué se responde? No lo sé No lo sé ¿Algún periodista más avisado puede investigar? ¿Pero usted antes estaba a favor de toda esta gente? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? No, estaba en contra de la persecución atroz Hacia Cristina Fernández de Kirchner y su familia Pero me pregunto ¿Cómo se pregunta Aníbal Fernández? ¿Qué es lo que está sucediendo? Igual coincido con lo que dijo hoy Aníbal Fernández Ella criticando el récord de inflación Está criticando a su gobierno Al gobierno al cual pertenece Al cual yo también tengo muchas críticas ¿En serio? ¿Cuántos van a sumarse a su discurso? Otro que panquequea, ¿eh? ¿Cómo le va, ministro? ¿Hace escuela usted? ¿Lo criticaban a usted? Mire, retugo Estoy bebiendo Lamentable El dólar CCL ya Llegando a los 400 ¿Qué respuesta tiene para darle a la gente? Subo No, le vamos a preguntar a Sergio Massa Que se haga cargo Yo no soy ministro Como dijo Fito Páez hoy ¿Qué dijo a nadie? Yo soy artista Yo soy periodista Yo me pregunto Están saltando todas las ratas del barco, ¿no? Dejan solo Me diré que Larreta está haciendo una campaña muy interesante Ah, bueno No, no, no Nada Estoy asombrada Le pregunto, señor ministro ¿Cómo piensa resolver esto? ¿Cómo? El dólar oficial ya pasó los 200 pesos A ver qué contesta Qué incisivo, Víctor Hugo Me gusta este Víctor Hugo Sí, es muy bueno Muy bueno Esperá mañana Esperá mañana el índice de inflación Pero no se ríe Sobrevivo a eso Decí que el fondo me da todavía un changüí Iba a ser 3%, iba a arrancar con 3 No, no, yo dije para abril Para abril Estamos en marzo Ah, vos decís que no No, la mejor que escuché ayer Es que dijo 3 para que sea 6 Sí, sí No, para la de abril sería Es buenísimo No, pero la de abril sería la de mayo O sea, para mayo Ajá Ponele Ah, una bicicleta No, no, lo que dice Cris Es que ahora el argumento es No, dijo 3 para contenerlo en 6 Que no se vaya a más Claro Es increíble Una especie de Más habitó Que llegue al 100 Que por eso alguien le dijo ¿Por qué no dijo 0 así llegaste? Le puse un ancla, ¿viste? No, tremendo No, vale vivo Lamentable No tiene argumentos Qué lamentable Y después hay otro recurso Que utilizan algunos periodistas Que están ahí con Maza, ¿no? Muy cercanos a Maza Que es Sacó un conejo de la galera Sí, mamá Basta Basta del conejo de la galera Y ya estaba al horno ese conejo Era el de atracción fatal De la galera Es muy bueno Como si fuera Se lo cocinaron al conejo Escuchame, Víctor Hugo ¿Y quién es el que quema al conejo? ¿Quién es el que quema? Gente que justifica Este fracaso económico No, no, no No tolero esto ¿Usted quién votó, Víctor Hugo? En las últimas elecciones Es muy fuerte Cristina Fernández Es muy fuerte Y está arrepentido Por eso Y alerto, ¿no? No, no, no Pero por eso Por eso Tengo el derecho De criticarlos Sí Muy bien Sí Ah, nosotros no tenemos Ah, los que no los votó No puede criticar No No, no Perdón Pero acá tenemos Todos derecho a opinar Porque es un país libre Y democrático Escuchame, Víctor Hugo ¿Qué decís? Víctor Hugo Sí Escuchame, Víctor Hugo Un gobierno de chantas Es cierto Para ser elegante Vosotros Vosotros Pará Se va a armar lío Porque está entrando el gato, chicos No Cuando el gato lo escucha, Víctor Hugo Tremendo ¿Qué es lo que está pasando acá? Se te está yendo todo Lamentable Cómo se están dando vueltas todos Esto no se puede soportar Falta usted Le quiero agradecer a la audiencia de esta radio A mi audiencia La suya esa La audiencia que confía, que cree en el periodismo de verdad y no en los odiadores Me acaba de acercar Clau Tomata a través de Twitter Dice, decilo por favor, gato Hoy te vamos a contar cómo Mauricio Macri intervino en la academia de los Oscar Para que no premien la película argentina 1985 Para perjudicar a nuestro cine argentino Y por ende Al gobierno de Alberto Fernández Ya seguramente ¿Está chequeado eso? Va a salir Hernán Lombardi a decir Hay que cerrar el INCA ¿Está chequeado eso? No Tienes que ver Por eso lo tiro Por la duda, va Pero te faltó el hashtag, gato Hashtag Sí Hashtag Pero acá tenemos una especialista Hashtag Macri Mufa Acá está Maru, que es una especialista Maru, ¿hay algún dato que confirme o que dé inicio de esto? Maru, por favor Claro, eso yo nunca he escuchado No lo veo con llegada a la academia de Hollywood No deben saber ni dónde está Argentina Bueno, mirá Vos sabés que ganaron los Oscar Todo en todas partes al mismo tiempo Sí, claro La ballena sin novedad en el frente Avatar, el camino del agua Top Gun Maverick Pantera negra Y lamentablemente por culpa de Mauricio Macri 1985 Con Ricardo Darín y Peter Lanzani No ganó De ese río sí Ganaron otras películas argentinas En los premios Bostar No Argentina 98,5 De inflación interanual hasta ahora Homenaje a la hiper del gobierno De Raúl Alfonsini A los cortes de luz Peliculón Premio para la actuación de Alverso Changarín y Sergio Vila Manzani Como mejor película extranjera Ya que se adaptó el guión de Cuba y Venezuela No ganó Cristina Cuando sobreactuó el juicio a la junta Es más Perdió el juicio perigual La junta ¿Y por qué no ganó? Porque está proscripta por la justicia Macrista No, pero usted se ríe Pero acá en la Argentina Se dijo que Macri había intervenido con la FIFA Para que no saliera campeón mundial de la Argentina Sí, eso sí Pueden perder partido con Arabia Con Arabia Lo dijo Cherqui Y vialo Lo dijo Cherqui Sí, sí, sí Pero ¿qué le pasó a la gente? Después se tuvo que meter debajo de uno Sí Estuvo a punto de hacernos fracasar O sea, salió y cambió un peso de Macri Pero escuchemos una cosa Escuchemos una cosa, Gustavo Pero ¿cómo fue entonces la trama de esa votación? Porque contá, es una denuncia muy importante la que estás haciendo Mauricio Macri Sí Pía Arriba Magdalani Toto Caputo Sturzenegger Sturzenegger quiso expropiar la academia ¿Cómo quiso expropiar C5N? Le salió mal Pero ¿cómo va a lograr? Pero no sabe ni quién es Explicale, Víctor Hugo, al gato que no puede ser No sabe ni quién somos los gatos Para vos, Víctor Hugo, ¿qué pasó con esto? Era una película de mierda ¡No! ¿Cómo pasó así? Obviamente ganó la alemana Que era una superproducción Yo no lo reconozco a Víctor Hugo Yo tampoco No, no te preocupes No sé qué está pasando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También en premios Bostar Perdió sin novedad en el frente de todo Cristina pelea con la corte La Roque pelea con Alberto Alberto sigue su pelea con Macri y Kicillof Pelea con el idioma español Todos los días Es decir, todo sigue sin novedad En el frente de todos Muy buena Escuchame una cosa Escuchame una cosa Gustavo ¿Cómo fue eso que se le... Se le borraron los papeles a Máximo Kirchner el sábado Y no sabía ni decir buenas tardes Ay, qué lío eso Escuchame Nelson ¿Me haces un lugarcito en el dron que voy para ahí? Lo más increíble Voy al dron Voy al dron Voy al dron Lo más increíble Nelson Lo más increíble Es que dijo A esto lo leí y lo estudié Claro, pero qué pasó Cuando dijo eso Se la llevó a marzo Se cagaron a risa Ahí quedó claro que era mentira, ¿no? Sí, claramente no Ahora, le preguntó Le preguntó hoy Aníbal Fernández a Máximo ¿De qué trabaja? ¿Usted, Gato, puede decir De qué trabaja Máximo Kirchner? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja Aníbal Fernández? Bueno, ministro de Seguridad Que hacerle el juego a la ultraderecha ¿De qué trabaja? ¿Pero cómo le dice eso? De eso trabaja Pero si son parte del gobierno de usted O sea, es raro todos los planteos Lo desconozco, Aníbal Fernández Está queriendo agradar nuevamente a los medios hegemónicos Y hay que acomodar ¿Quiere que lo inviten otra vez al piso de TN? ¿Quiere salir en Clarín? No Señor ministro Aníbal Fernández Pero invítalo vos Invítalo vos Por favor Recupérelo No llenemos más de discordia El frente de todo que enfrente Está la derecha Está la derecha Es así Claro También siguen los premios Bostar Atención Nelson A ver, dale Cortamos todo en todas partes Y al mismo tiempo Unidad Piquetera y el Partido Obrero Ganaron en el rubro Mejor corte y rotura de pelota A la gente que quiere laburar El premio era 70 lucas por cada plan Y cada beneficiario está muy contento con las 60 que recibe Ay, por favor Las 10 restantes son el premio para Unidad Piquetera y el Partido Obrero ¿En serio? Dios mío Mamita Qué premio ese Y acá justamente Tengo a Luis Ventura Que se va a sumar Porque Grande Luisito Hay premio a los actores y a las actrices ¿No Luis? Sí, así es Gatito Bueno Tenemos mejor actriz de reparto Victoria Tolosa Paz Por cortamos todo en todas partes Y al mismo tiempo Si bien es la que más reparte Fue denunciada por querer sacar algunos del reparto No Mejor actor de reparto El Cuervo Larroque Por si novedad en el frente de todos Por su actuación semanal De salir a repartirle a Alberto Y sus 5 amigos 4 o 5 Totalmente Mejor actor Lázaro Báez por Lava y Lleva Lava y Lleva Gran actuación Lavando guita y llenando bóveda Está bueno eso Muy bueno Mejor actor secundario Axel Kicillof Uno lo escucha hablar Y solo con una gran actuación Se puede explicar que haya probado el secundario Totalmente Ay Dios Mejor actriz Patricia Bullrich por el golpe Mejor actriz secundaria Cristina como la generala De la adaptación argentina De Top Gun Maverick Esta sería Thor Gun Albert Protagonizada por Tom Cruise Mejor presupuesto Por Malena Galmarini de Masa Por a votar El comino del agua Todo aumenta Y nadie entiende Un comino Como lo van a votar Y así como ganó Pantera Negra El Bostar A la mejor dirección Fue para Vicky Donda Por portera en negro Ahí está Una portera que cobraba El sueldo en negro Y Vicky propuso Que cobren el INADI Es decir Con otra dirección Muy bien Muy bien Esa informa Espectacular Muy bien Muy bien Bravo Tenemos para todos y todas Nelson Acá yo quiero plantear Antes de la llegada de Carlos Que Hubo conflicto Con Amelia Este viernes ¿Qué pasó? Amelia se fue antes Sí Lo dejó Le colgó la galleta Y bueno Estaba disgustada Estaba disgustada Y según la información Que yo tengo No se mensajearon En todo el fin No Por primera vez En más de un año Si estás al tanto De todo Pero vos estás siguiendo Esa relación Luis Con todo detalle Pero vos le consultaste A Amelia también No Nelson Amelia me dijo Ya no quiero saber Más nada Con este señor Mirá te paso un dato Luis además Para que sepas Más información Para este boletín sentimental El domingo a la noche Salí con Amelia Salieron Salí chicas Y la noté un poco Meditativa Información Estuvimos conversando Tomamos una copita de vino Se sinceró Se sinceró Se hizo un cambio De peinado en la cabeza Se cambió el look Listo ya está Y fuimos a ver a Sabina Gracias a una invitación Por supuesto De la HBC Pero la vi con otra actitud Saliendo a la vida Mirá Como diría Sabina Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rock Carlos ¿Qué ha pasado? Les pido por favor No tiren más sal en las heridas Porque Lleve sobre mojado Algo habrás hecho Carlos Claro ¿Qué tema? Por algo ella quedó Tan tan encantada Porque estaba muy enganchada Con vos Lamento muchísimo Te lo confieso Te agarró en una Que feo eso Espero que ustedes me ayuden No, yo no te voy a ayudar Ayudate solo Es difícil ¿Te agarró en una? ¿Qué hiciste? ¿Te vi un mensajito o algo? Era una fuente Un emoticón Lo que pasa es que era una fuente Femenina Pero una fuente no le manda fotos así medio No Femenina Qué raro Lo que pasa es que Bueno, vieron que Eliminaron a Camila De la Casa Gran Hermano Sí Sí Ajá Y está llegando a la final Romina La diputada La kirchnerita Sí, yo pensé que se iba a ir Entonces yo simplemente Le mandé un whatsapp Preguntando ¿Vas a ser candidata en Merlox? Pero como Tienen celulares Dentro de la Casa Carlos, escuchame una cosa Pero un periodista excelso como usted Tiene que chequear Tiene que chequear Si Romina Gran Hermano Va a ser candidata O sea que el problema La tercera es de Romina La tercera es de Romina La tercera es de Romina No, Carlos Es un poco Estuviste un poco grasa, Carlos Perdóname que te diga Bueno, está bien Cargo menor Te equivocaste Bueno, está bien Admitido Reconozco mi error Le rompiste el corazón a mi amiga Amelia Eso no te lo voy a perdonar No, qué feo Usted jugó una fichita ahí Cuando mandó ese mensaje No, esperaba que me conteste Nada más Y picó o no picó Pero esa pregunta La puede hacer Vilota Que recorre el Conurbano Claro, claro Vos nacés Gran Buenos Aires Conurbano Él quería Hay que ampliar Jueces cortesanos Perdón, hice una de más Bueno Es insaciable vos Gran abrazo para la audiencia Sí, claro De la Odisea del Humor Lo que pasa es que yo trato De captar cada vez más y más gente Nicanor Fernández Dice Cómo me haces Garcar de risa Carlos Tremendo los pases Qué idioma Sos muy crack Saludos desde el feudo Sorista de la Patagonia Así es Acaba de ganar Soria Claro En General Roca Claro, sí En General Roca Así es Un bastión patagónico Sí, sí, sí Una victoria arrasadora Absolutamente Silvia Fatica también Dice Hola Carlos Ya estoy con el pase Aguante Bien Tomi dice Hola Carlos Este es para el pase Jaimito va con su mamá Y le pregunta No No, no No Mamá la luz se come No No mi amor ¿Por qué preguntas? Porque recién escuché a papá en la habitación Que le dijo a la mucama Apaga la luz Que te la vas a comer toda Podemos saludar a la gente de YouTube Antes de despedirnos Carlos, saludemos a la gente de YouTube A todos los que Porque hay 2.500 conectados Viendo el pase Mauricio Marín Silvia Danuncio Javier Roberto Arancibia Horacio Sandroni Graciela D'Agostino Leonardo Murias Adriana Zapulla Rita Gentineta Bernardo Piazzardi también Romy Romano Margarita María Diz Delia Caro Rubén Lescano Bueno, muchos los mensajes Saludamos a todos En nombre de estos oyentes Que están ahí siempre firmes Sí El amigo Roberto Andrés También Le mandamos un saludo De Desde San Rafael Mendoza Dice Hola Carlos Uno simple y cortito Le dice la viejita al viejito ¿Viste que se murió el padre Joaquín? Aquel que nos casó hace 60 años Y el viejito le contesta Y el que las hace las paga No 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 está Sí Un saludo para vos Nelson y todo el equipo del pase Gracias Y un beso a las chicas Bueno Un besito Gracias Muy bien Mucha gente que nos sigue Mandando chistes La cantidad de mensajes que le entran acá Increíble Increíble Impresionante Lo lamento Amelia Pero me provoca Upa Claro porque sale ahí Qué tremendo Qué desafiante Son ellos Claro Son ellos Ellos Qué desafiante Yo no tengo nada que ver Tiene tantas aplicaciones que no encuentra No encuentra cuál Que tiene que abrir Claro Un abrazo para Darío Que nos escucha siempre Personas ya adultas Deciden hacer el amor en un auto Cuando terminan Él le dice Si sabía que eras virgen Te llevaba a un hotel Y ella le dice Si sabía que se te paraba Me sacaba la medivacha ¡No! 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 Ciudad de Buenos Aires Argentina Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Lonas del Sur Representante oficial de Lona Sonda Más de 20 años entregando en todo el país www.lonasdelsur.com.ar Necesitamos la energía para vivir Aprendamos a cuidarla Ingresa en edenor.com barra consumo Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo Y ahorrar en tu factura Seamos conscientes Valoremos la energía Edenor 30 años de energía argentina en evolución Antes que desnude el corazón El rey de la bachata Vuelve a la Argentina Romeo Santos Romeo Santos 22 de abril Estadio Vélez Últimas entradas a la venta En entrada1.com Romeo Santos Fórmula 3 La gira Produce Fénix Entertainment Si el documento es importante La compañía es importante Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera Aplicaciones y servicios personalizados para capturar Distribuir y administrar sus documentos Servicio técnico en todo el país Y el costo más bajo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera Con más de 75 años En la República Argentina 4362 4700 Estamos construyendo 258 escuelas Con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari Tenemos lo que nuestros chicos necesitan Y lo que se necesita para ser un gran país Gobierno de la República Argentina